viernes 18 de octubre del 2024 hace algunos días ya se había realizado una limpieza aquí en lo que es la desembocadura del río jipijapa en el sector de puerto calle al inicio del malecón subió la marea y realmente ha sido sorprendente no sé cómo más llamarla lo que he encontrado a esta hora son aproximadamente las 6 horas 30 de este día y al parecer es la marea la que pudo haber traído toda esta cantidad de basura plástica industrial marina de pesca o de artes de pesca podríamos decirlo y genera una sensación de incertidumbre de cansancio sobre todo porque no es una cuestión de meter escoba o de meter una máquina y sacar la basura y listo esto es un tema de trabajarlo a mano de de sacar la basura no hay más opciones y en realidad las otras preocupaciones es que esto de acá es un trabajo ya más más individual realmente convocar a gente hasta poder limpiar llegar al fin de semana y dirán que no sé pero esto es un trabajo que hoy que hoy tocará hacer y extraerlo pues de una manera lo más rápido posible ojalá alcancemos este este fin de semana sacar al menos lo más visible y todo siempre será siempre es feo saber que ya se hizo un trabajo ya se hizo una limpieza no limpieza una recolección de basura y de pronto aparece todo esto no no me lo esperaba no no he traído los implementos necesarios como como es una funda plástica como son guantes obviamente no una funda perdón siquiera unas tres fundas plásticas para para poder sacar esta basura o saquillos también y si esto de aquí es la basura que nos arrastró la marea la marea alta pues ya me imagino como estará por allá adentro yo no yo personalmente digo como como querer ir limpiando todo esto o quizás regresar al al tema de que mantener una playa limpia es un juego infinito con más jugadores del otro lado que de aquellos que quieran realmente tener este espacio libre de de estos estorbos visuales le voy a llamar de otra manera y algo que ahora mientras hago este recorrido visual además me percato que justo debajo del puente que une al centro de Puerto Cayo con la ciudadela Antonio de Vallejo hay unos unas aves color rosado no sé podría decir no soy experto en eso podría decir que son flamingos no sé ya alguien podría indicar eso entonces aquí hay un bonito espectáculo pero obviamente termina generando este decepción y bueno ya mostraré cuando empecemos a recoger todas estas basuras o empiece a recoger estas basuras veamos como se presenta este operativo bueno y finalizo esto indicando que aquí hay una pequeña muestra de que no es tan cierto eso de o mejor dicho es parcial la verdad de eso de que quiero a Puerto Cayo lamento mostrar estas feas imágenes pero estos hechos hay que dejarlos registrados que no 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 ¡Gracias!